¡Así es, te digo una cosa, Víctorio! ¡Muy buenas noches desde La Laguna! ¡Hay ambiente por lo siguiente! Hoy quiero ofrecerles una cosa y es dar a conocer cómo se lleva a cabo un directo de este programa. Todo tiene una historia y la historia del directo de hoy es curiosa. ¡Ahí va, eh! Santa Cruz de Tenerife dispone de muchos lugares donde pasear con animales. Este es el reportaje que tenemos aquí. ¡Loco, Rau! ¿Pero qué vienes? ¿A grabar al niño animal? ¿A grabar al niño animal, tío? ¿Al de Instagram? ¡Al niño animal! ¡Qué niño animal! ¡Chacho, loco! ¡Vente! ¡Qué niño animal! ¡Qué niño animal! ¡Eh! ¡Niño animal! ¿Eres tú? ¡Chacho! ¡Raúl! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, máquina? ¡Tú eres el de la tele, ¿no? ¡Tú eres el niño animal! ¡Oh, soy así, medio famosillo aquí en Canarias! ¿En serio? Sí, pero solo de Santa Cruz. De resto, nadie. Cuidado que te están viendo en toda Canarias. Pero a ver, ¿por qué te llamas niño animal? Pues a ver, porque yo creo que tengo más fuerza de la normal para mi edad. Vale, 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 vale. O sea, para tener fuerza hay que comer mucho. Pues yo me como unos 3 kilos de pasta al día. ¿3 kilos de pasta? Venga, eres más exagerado, eres más exagerado. Mira, yo sabía que me iba a ejercir eso y por eso he estado todos los días grabándome un poco, comiendo. Mira ahí, mira. A ver. Estamos aquí con mi desayuno al día de la clase para pegar fuerza. Dios mío, con ese desayuno ya ni almuerza ni merienda ni nada. ¿Qué no hay almuerza? Eso se lo fue el desayuno. Tú espérate a la media mañana y luego en el almuerzo. Mira, mira ahí. Este es el toper que Francisco se va a llevar al colegio. Pasta con pavo, pasta con pollo, pasta con carne, pasta con atún. No hay más clases, tío. O sea, estoy flipando, ¿eh? Claro. ¿Y el almuerzo, por ejemplo? ¿El almuerzo tuyo qué? Hostia, ¿el almuerzo tú? ¿Qué? Que se me ha olvidado. Perdona, Raúl. ¿Pero vas a comer ahora o qué? Sí. Pero me parece que me falta respeto. O sea, él quiere salir en el programa y de repente ahora se va. Así no, ¿eh? Así no, ¿eh? Bueno, la comida, la comida. Pero te vas a comer el plátano también. Tú tienes a esa gente ahí abajo esperando. Pero ¿y qué pasa? Es el postre. No, 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 vamos, vamos, vamos. Vale, perfecto. Te lo digo porque si trajeras una línea móvil... Perdona un segundo, ¿me puedes llamar en dos minutos, porfa? ¿En dos minutos? Ven aquí. O sea, me han llamado hasta mi compañía de teléfono. ¿Cómo me dejas aquí colgado tú, tío? O sea, ¿para ir a qué? ¿A comer? Claro, es que, tío, los horarios son los horarios. Ahora, la pregunta del niño es, ¿qué quiere salir en la teléfono? Comiendo. Yo lo que se me da bien, de verdad, es hacer pulso. O sea, como Silvester Stallone en la película... Como Silvester Stallone. Igual notan el cambio de asistía. Cada la vuelta a la gorra y empezaban un malajero. Totalmente, pero sin gorra. ¿En qué nivel de bueno estás? O sea, ¿quién le podría... ¿Quién le podría decir que viniera? Yo creo que en Tenerife nadie me gana. O sea, eres el niño animal a punto de convertirse en el niño sobrado. O sea, en Tenerife... En Tenerife nadie te gana. Nadie. ¿Nos ponemos claros? De Canarias. Atento, atento, porque empiezan a escucharse estas palabras. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to... Dos y tres. Veo, Raúl, el que la sigue la consigue. Si es que de verdad... El que la sigue la consigue. O sea, esta es la mesa famosa de pulso que tú dijiste que te ibas a poner aquí. Vamos a llamar a tu padre que venga por aquí. Este es el papá animal. Un aplauso, por favor, para el papá animal. Que hace animaladas de comida. Lo viste, ¿no? Taper enorme. Y voy a buscar, a ver... Tú... Tú. Ven aquí, un segundo. Y tú un aplauso para él, por favor. ¿Cómo te llamas? Brian. Brian. ¿A qué te dedicas, Brian? Estudio, ahora. ¿Sabes cómo va esto, Brian, o no? Creo que sí. Te llamaban Brian, como en la película. Vale, pues tienes que fijar el codo aquí. Vamos a hacerlo bien. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Vamos a buscar. ¿Me voy a poner yo? No, vamos a darle nivel a esto, ¿eh? Tu padre va a ayudarnos porque es verdad que hay unas pequeñas normas que creo que les quieran cumplir. Así que, por favor, adelante, niño animal. Ha checado tu momento. No te rías. Ponte el concentrado, ¿vale? Vamos a ver qué tal sale esto. ¿Cómo que va a ver qué sale esto? Sales el vídeo diciendo que le ganas a todo el mundo y ahora ves qué sale esto. Eso es humildad, humildad. Este viene fuerte, ¿eh? Este está fuerte, ¿eh? Allá que vamos, vamos a hacer una cuenta. Ubíquense. Allá vamos. Vamos, agarren la mano y ustedes apoyando a quien quieran. Opción A, el niño animal. Opción B, el niño animal. ¿Sabes? A quien quieran ustedes, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. Tres. Ready. Go. Go. Uf, esto está fuerte. Mira la gente gritando, ¿eh? Mira la gente gritando de allí. Vamos, ni. Frank, cuidado, cuidado porque esto no es tan sencillo. Está Brian haciendo mucha fuerza. Y ha tocado. Un aplauso, por favor, para el niño animal. Dios. ¿Qué? El primero ya va fuerte, ¿eh? Seguimos así y me voy para mi casa, ¿eh? No, mamá. Es que claro, esto es una cachetada de humildad de la vida. Totalmente, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, se me ocurre. Porque tú, claro, tú en el video recuerda que dijiste... Vamos a hacer una repetición también. Vamos viviéndola ahí porque te costó, ¿eh? No, 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 no. Vamos a hacer una cosa. Estamos en la laguna, en la calle de Acle Sánchez. Se me ocurre una cosa. No sé si ocho, porque es verdad que está bastante tiempo, pero las primeras personas que vengan hasta aquí y quieran doblar tu brazo, les invito a que vengan a la siguiente conexión. Totalmente. ¿Te parece? Les invito. No, motivación no le falta. Señoras y señores, el niño animal. Y a la vuelta, el que quiera venir, que venga y le rete, ¿eh? Los que, las que, todo, ¿eh? Vete calentando, niño animal, que hoy... Hoy se viene noche larga. Hasta ahora. Quieto, quieto. No te pongas a dar golpes que después te vas a lesionar y empieza la historia. Oye, casi lo tumbas, ¿eh? No sé, pero la verdad es que estás fuerte. Está la gente en redes ahí. Es que es el niño animal, ¿eh? ¿Sabes cuánto comiste al día? Yo me quedo flipando, ¿eh? ¿Cuánto, cuánto? Le he visto tuppers de pasta y de todo este rollo, nada. Quédate por aquí porque a lo mejor hay que sustituir al niño animal. Oye, han llegado por aquí. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, Maquinón? Buenas noches, me llamo José Ignacio. ¿A qué te dedicas, José Ignacio? Yo soy desarrollador de software. ¿Desarrollador de software? Sí, señor. Guapo, eso, ¿eh? Sí. ¿Desarrolla software? Sí, hago. ¿Eh, Vitorio? ¿A qué se dedica? ¿A qué se hace aplicaciones? Sí, hago aplicaciones. Aplícate aquí ahora, aplícate. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuánto mienes tú? 1,90, poquito. Estoy casi, Vitorio, casi. ¿Cuánto pesa? 95 kilos. ¿Y a qué te dedicas? Estudio Café ahora mismo. ¿Qué? Café, ciencia del deporte, estudio. El primero, aplicaciones. Pero el segundo, hace educación física, profesor. O sea, casi, está caballo, ¿eh? Bueno, empezamos, ¿sí o no? Y hay un montón de gente por aquí también en la cola, así que gracias por haber venido. Vale, vamos allá con la cuenta. Vitorio, seguirá siendo el niño animal, nuestro animal favorito. Vamos allá. 3, 2, 1. Bueno, la voz del papá. Adelante, cuando quieran. Vamos a poner derecho. Ready, go. ¿Ya tocó? Ahí ha tocado. Vale, un aplauso para el señor de las aplicaciones. Cuidado que viene una apuesta aquí, ¿eh? Adelante. Cuidado, cuidado la altura, ¿eh? Aquí puede acabar todo, ¿eh? Aquí puede acabar todo. Cuidado con esto. Vitorio, ¿por quién apuesta? Yo también. Por eso está aquí con nosotros, ¿eh? Valentina no le falta, sí, señor. Ready, go. Dios, un aplauso enorme, por favor, porque... Ey, ¿qué pasó? Está fuerte, está fuerte. Un 1,95, está... Bien, niño, ¿no? Un 1,95, te falta. Un 1,95, ¿qué digas? Ah, 95. Un 1,95, adelante. Adelante, hola. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Inés. ¿Por qué has venido? ¿Quieres doblar aquí al niño animal? Sí. Cuidado con Iris, cuidado con Iris, ¿eh? Que esto es como golear, cuidado, ¿eh? Está agarrando. Agüita. Vale, vamos allá. Vamos, vamos. Yo también, ¿eh? Iris está bien plantada en la mesa. A ver qué pasa. Ready, go. Uy, 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 uy. Cuidado. Le ha costado, ¿eh? Un aplauso enorme para Iris. Cuidado. ¿Qué? No te esperabas eso, ¿eh? No, no. No ha costado más Iris que el de antes. No, ya. Adelante. ¿Qué pasa? ¿A Munique? No. ¿Qué jugador eres del Barça? Coutinho. Coutinho. ¿Ese jugó en el Barça? Un poco. Un poco jugó, es verdad. ¿Para durar lo mismo que Coutinho en el Barça en la mesa? Tal vez sí, tal vez no. Adelante. Vamos con esta, Vitorio. Atención. Aficionados del FC Barcelona también. Ahí va. Me encanta este sonido. ¡Go! Lo siento mucho, lo siento mucho. Te digo una cosa, me ha gustado porque este es del Barça, tío. Yo del Barça, ¿no? Sí, sí, del Barça. Adelante, adelante. Siguiente, ¿cómo te llamas? Yo. Diego. Te puse el micrófono a ti, eres tú. Diego, eres tú. ¿A qué te dedicas, Diego? Estudié mecánica, tal, un par de añitos y ahora con economía. Mirá lo que hace la mecánica, ¿eh? Mecánica, ¿eh? ¿Qué es el brazo ahí? ¿Saca el brazo? ¿Te estás fijando, eh? Cuidado, cuidado que hay palabras mayores. Cuidado, mecánica al poder. Así que adelante. Cuando quieran, ubíquense y que sea lo que la vida quiera. Cuidado. Esta puede ser la última, ¿sí? A lo mejor, si va rápido, hacemos otra, ¿eh? Uf, va a tumbar. ¿Pero qué pasa? O sea, fuera podemos ver, sí o no, Victoria. Podemos apostar. Alto, más fuerte y tal. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tiene, técnico o qué? Sí, está muy fuerte y tal. Entrena conmigo ahí en el gimnasio de imagen y... ¿Lo has visto, no? Come gofio, come gofio. No, come otra cosa. Oye, vamos con el último, ¿qué? Venga, ¿cómo te llamas? Lucas. Lucas, ¿a qué te dedicas tú, Lucas? Yo estudiando marketing. ¿Estudiando marketing? ¿Dónde eres, Lucas? De Francia. Francia, cuidado, que puede ser campeón europeo, ¿eh? Porque viene un francés a esto, ¿eh? Atención, vamos allá con el último. ¿Qué vas a coger? Magnesio, para que se resbalen las manos. Él pide Magnesio también. Atención, Lucas, la última de la noche. Atención, público, la última. ¿Quién creen que va a ganar? Ay, ay, ay. Gracias, público. Está súper metidísimo, ¿eh? Está súper metidísimo. Vamos con la última, Victoria. A ver qué sucede aquí. Allá vamos, Lucas cogiendo muy bien el dedo. Eso es como la peluca de Lloy, el halcón, Lucas. Vale, vamos, vamos. O están jugando a esto que se juega de coger el dedo gordo del que él lo coge. Vamos allá. ¿Están preparados? Se me va el tiempo, ¿de acuerdo? No se puede levantar el codo. Cuidado, cuidado. Y ha tocado el niño animal. Ven aquí. No me lo creo, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que no me lo creo, ¿eh? Te lo juro que no me lo creo, ¿eh? Te lo juro que no me lo creo cuando te he conocido ya, ¿eh? Cuando te he conocido. Pero me han echado para adelante este. Digo en el vídeo, Victorio, recordemos que él creía que nadie en Tenerife le fuera a ganar. Aquí hoy nadie le ha ganado. Podemos hacer algo. Dar un paseo por Canarias con él y ver si alguien le gana. Niño animal, encantado de verte conocido. ¿Qué queremos, entonces? ¿Y quieres decirle algo a Canarias? Pues que entrenen y si consiguen que el deporte forme parte de su día a día, seguro llegan a por su objetivo. Qué buena frase. Sigan entrenando. Un aplauso enorme, por favor. Muchísimas gracias. Como siempre, Victorio, para ti y para toda Canarias. Muy buenas noches. Chao. Chao- 256. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.